Hola, les saluda Hélder Samaniego desde la diócesis de San Bernardino. En el Evangelio de hoy, Jesús reafirma que es descendiente del Rey David, de quien se había profetizado que descendería el Mesías Prometido. Pero Jesús también quiere reafirmar su divinidad, enseñando a los presentes en el templo que Él es más que el Rey David y que su mesianismo, aunque manifestado en forma humana como hombre, es divino, pues Él es el Señor de señores y Rey de reyes, Dios hecho hombre que vino al mundo para salvarnos. Y eso es precisamente lo que quiere decir el nombre de Jesús, Dios salva. San Pablo, en su carta a los filipenses, proclama que, aunque existía con el mismo ser de Dios, Jesús no se aferró a su igualdad con Él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Algunas preguntas que nos podemos hacer en lo referente a esta revelación hoy son Mis hermanos y hermanas, concluyamos. Jesús, hijo de David, rey de reyes y señor de señores, ven y reina en mi corazón. No siempre te reconozco como mi Dios y Señor. A veces te hago a un lado para reinar yo en vez de ti. Ayúdame a reconocer que tú te mereces un lugar especial en mi vida, que nadie ni nada más puede reemplazar. Amén. 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 Gracias por ver el video.